¡Lleva! 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 ¡Sácate la chingada! ¡Lleva! 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 ¡Mueve! 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 ¡Esos son frutos oficiales! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Sigue el p... ¡Sigue el p.. ¡Orales chino! ¿Que te avientes? щeee ¡Mueve! 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 ¡Esta otra vez! ¡Esta otra vez! ¡Muy bien! ¡Qué hacéis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno, lobe! ¡Cecha mucho! ¡Chau! ¡Ceche! ¡La reina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Aquí se llame la lucha por la lucha! ¿Ve? ¡A ver, a ver! ¡Silencio! ¡Vega! 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 ¡Silencio, por favor! ¡Vega! ¡Vega! A ver, yo sé que la primera Areca Edren tiene unos campeonatos de terza y nosotros queremos ese campeonato de terza oficial de los 200 años, quizás el número uno que es el oficial primero, a ver, vengas, antes que nada, buenas noches a ver, entiéndelo, pinche oficialito en la esquina, primero se saluda y luego se dirige a la gente, quítate tú en el caso de güey, señores, ustedes mismos vieron que me ganó con marruquería, eso no es que vale, no tiene nada, mega, aquí estamos puestos para esos campeonatos que ustedes quieren, nosotros también los queremos, para eso somos los megas, sus papás pedazos de güey. ¡Megas! 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 ¿Megas! ¡Megas! 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 ¡Adiós! 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 ¡Que sabe el oficino que quiero! ¡Mienta a estos perros! ¡Una lucha por el campeonato de trío de la arena verde! ¡Adiós, promotor! ¡Aqui soñó un gallo! ¡Adiós! 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 ¡Con permiso oficial! ¡Adiós! ¡Mienta a esa gente! ¡Los oficiales a los que se paran! ¡Siempre salimos triunfadores! ¡No importa cuál sea la situación! ¡Los oficiales que vienen a la situación! ¡Eso perros nos deberán acabar con nosotros! ¡Eso tendremos la nueva presencia! ¡Qué hora de paletarse es esta arena! ¡Nosotros! ¡Aquí estamos! ¡Si quieres promotor! ¡Primero la lucha del campeonato! ¡Venos! ¡No te escondas! ¡Un mano a mano! ¡No te padeces cabrón! 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 ¡Adiós a la cámara! ¡La buena! ¡Algo que quieran decir al público y a los oficiales que tuvieron que ganar de ese modo! Claro que sí Les hemos dicho Arena Belén vuelve a reabrir sus puertas Antes Club de la Pelea Aquí estamos los megas Ahora esperando ese reto del campeonato Nosotros también lo queremos En contra de los oficiales Si el promotor así lo desea Aquí estamos Pero que tal, ya te dije Después de esta lucha Un mano a mano tú y yo A él es cierto cabrón Y arriba los megas